El juego me enseñó a escuchar el tiempo Y a veces, lo que el tiempo exige de nosotros es un cambio Dentro y fuera de las pistas No importa si un partido está terminado Estamos jugando un torneo mucho más grande Lo que está en juego es el futuro del planeta Con las decisiones que tomamos hoy Y la pelota está en nuestro lado Vivo, la empresa más sostenible de Brasil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!